El verano encontró a Calu Rivero, 31, enamorada. En la antesala al debut de Campanas en la noche, la novela que protagonizará en Telefe, la actriz se hizo una escapada a punta del este para disfrutar de la plata y del amor, sí, Calu fue retratada por la revista Gente a los Besos y a los Arrumacos con Joaquín Vitola, 29, cantante de indios que fue novio de Florencia Torrente, en la playa La Brava. Al advertir la presencia del fotógrafo, los jóvenes se mostraron cómplices y sonrientes. Incluso, jugaron a esconderse debajo de una manta. Es la primera vez que nos descubren, agregó el ejemplar, en voz de la actriz, confirmando el romance. En octubre, la hija de Araceli González fue a PH. Podemos hablar y contaba con resguardo que su relación de pareja con el rosarino había concluido, tras dos años de noviazgo. Es muy reciente, dijo Flor, sin dar detalles por la otra parte, la última pareja que Rivero hizo pública fue la de Pablo, Polito o Pieres, no pudimos con la distancia y con dos carreras tan fuertes, le dijo Calu a Ciudad en mayo de 2016, cuando fue consultada por la ruptura con el polista, luego de un año juntos. Fotos, revista Gente, Carlos González.